Estamos aquí parados en la iglesia del pueblo de San Marcos Sierra bajo techo esperando que pare la lluvia esto que vemos es la plaza de San Marcos hay muchos árboles de jacarandá, violetas y los pisos están llenos de flores de violetas de jacarandá y bueno aquí haciendo un poco de música esperando que pare la lluvia que nos interrumpió en medio del paseo la lluvia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo de recién fue una flauta traversa de caña, por aquí vemos que continúa la lluvia y los chaparones siempre eran pajeras. Pero bueno, ahora vamos a interpretar una canción con Kena. ¡Gracias! ¡Gracias! Kena Bueno, y eso fue todo por hoy mis queridos peleaudientes. Aquí voy en vivo el directo para todos a través de YouTube, transmitiendo el directo para el mundo entero desde San Marcos Sierra, provincia de Córdoba.